si señor y si tiro de aquí que cojones he hecho que cojones he hecho y el revolque donde está tío hostia no me jodas que era el remolque eso, ah vale eso era el remolque muy bien muy bien Daniel has tirado el remolque hostia madre mía como lo llevo si señor, claro que si claro que si yo creo que lo mejor es empezar nuevamente me cago en la puta venga si, vamos vamos a ver mapa vamos a ir hasta ahí encendemos luces quitamos freno de mano bueno segundo intento vamos a poner toda la rueda eso es, se nota ahí se nota bastante vaya bueno voy a intentar dentro de lo posible evitar pasar mucho por el agua solo intentar eso no quiere decir que no vaya a pasar por el agua vale ok ahora vamos al remolque que está mira podríamos ir por aquí algo así ¿verdad? quizá ay dios bueno espero que esta ya me salga bien la primera ha sido la risa supongo que pondré un adelanto antes de que veáis este venga venga que sale que sale que sale poquito a poco muy poquito a poco demasiado poco a poco vamos a ver si a lo mejor metiéndole un poquito de cabestrante por aquí voy a cargarle el árbol el árbol me lo he cargado ya eso, eso es que hay algo ahí por el suelo que eso no se rompe no sé lo que será tío pero es adamantium es indestructible por aquí hay mucho tronco vamos a ver si que voy por ahí debería ¿verdad? ahí estamos vale guay madre mía si es que la zona de tierra firme está plagada de tronquitos cojones que cabrones es por aquí vale está ahí está ahí el remolque no sé si lo veréis vosotros en youtube que oscurece mucho pero está aquí ahora esto va a ser chungo va a estar chungo coger el remolque vale me dice no he dicho que lo coloque ahí veis como tendría que estar el camión colocado vamos a ver si hay suerte que mal se me da marcha atrás en este juego ojito es que es muy complicado como tenga que ser perfecto es complicadísimo enganchar cabestrante tampoco coloca el camión correctamente para enganchar el remolque ve marcha atrás hacia el remolque tu puta madre bien ¿verdad? o sea tengo que hacer no así no está más atrancado ya que la puta que lo parió intentar maniobrar bien en esta puta mierda de pantano que es una puta mierda de pantano hay que acercarlo más y más a tu puta madre hay que acercarla ¿verdad? pero bueno vamos a seguir intentando esta puta mierda no sé dónde coño lo voy a enganchar no me lo enganchen los huevos ¿no veis que lejos está? mira mira está a kilómetros o sea tengo que enganchar es que en serio tío en serio hay que clavarlo ahí es que manda huevos hay que tener precisión milimétrica en este puto juego que es imposible tener precisión milimétrica es imposible porque el terreno no te lo permite tío es imposible acercarlo más ¿a dónde tío? es que antes ha sonado un pling de que estaba en serio tío en serio me estás vacilando mira es que está muy lejos ¿verdad? claro está muy lejos y no se puede tu muerto reviente hombre no tranquilo deja que haga su trabajo la gravedad ahí estamos voy al mapa ok mi destino es ese justo por allí ¿verdad? eso es por donde más difícil es claro que sí vale ahora lo suyo bueno para salir de aquí vamos a salir con el puto cabestrante ayúdame por favor no te rompas trunquito no te rompas madre mía y esto va la estabilidad que tiene el remol que es vamos es apabullante no puedo a ver si aquí vale aquí sí aquí mejor hostia chaval hostia chaval bueno esto aunque no lo creáis es un gran paso para la humanidad madre mía la estabilidad que tiene que tener esto es venga a ver si por aquí poquito a poco despacito con buena letra oh yeah oh yeah oh yeah madafaka hombre por fin tierra firme vale voy a ir por aquí vamos a bueno voy a dar un poquito de vuelta ya que estoy aquí voy a quitar el observatorio este venga tú que me quedas aquí ahora trancado ya va madre mía madre mía a tomar por culo ahora sí vale vale estos son los mejores los que están en el suelo no sé no sé qué coño es pero eso me da la vida vale el camino es por allí venga vamos a empezar a girar cuidao cuidao madre mía madre oh wow 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 espérate a ver si hubiera eso es me da la vida me da la vida allí al fondo se ve cuidado 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 no tío sal de ahí sal de ahí sal de ahí madafaka hostia que profundo está eso colega este desafío me está poniendo totalmente a prueba está ahí tío está ahí el objetivo espero no quedarme aquí atrancado en mitad de la nada espero que que haya un cabestrante por aquí por si me quedo atascado aunque bueno poco a poco parece que no es profunda esta zona por aquí por donde voy pisando si los cojones Dani los cojones este juego nunca te puedes fiar fijaos que no no tengo nada o sea como me queda aquí me he quedado venga 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 chorrinilla vamos a ir moviendo un poquito el volante venga creo que hay ahí una roca hostia no me jodas tío no me jodas no tengo nada para enganchar no tengo absolutamente una mierda para enganchar no hay nada no hay nada tío estoy en medio de la nada tío en serio en lo más en lo menos profundo del pantano me voy a quedar atrancado en serio no es para mear y no echar gota tío venga que sale 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 venga que ha hecho ahí claro está haciendo ahí el amago de querer salir poquito a poco poquito a poco la voy venga no me dejes aquí tío no me dejes aquí tío no hay nada no hay nada para enganchar joder me he ido por el mejor sitio me he ido por el mejor sitio venga tío no seas así venga ahí poco a poco claro como era eso de poquito a poco el elefante se le ha metido la hormiga o algo así ahí ahí ¿veis? es que muchas veces es tocar mínimamente el acelerador para que no patine la rueda bueno me estoy metiendo más todavía pero 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 que profundidad tiene esto colega ¿en serio? que está aquí esto es increíble macho esto es increíble a ver si llego aquí a la zona esta de los pinos y me puedo enganchar ahí vamos poseidón ayúdame rey de los mares te cago en la puta venga 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 va 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 que lo consigo claro claro que sí tío claro que sí impossible is nothing hostias es que ahí hay un tronco que me cago en la puta es que está ahí muy bien puesto el tronquito ese ¿eh? ¿lo veis ahí? ¿lo veis? el hijo su madre bueno espérate porque estoy llegando por la parte de atrás creo que veremos a ver si no tengo que rodear bueno a ver me he cansado un poquito de ir tan 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 venga ayúdame Pegaso vale ok bueno pero creo que joder que asco tío no quiero ir en esta cámara ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? cuidado 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 con la carrocería que es nueva venga hijo de puta toma tu puto remolque y métetelo por el culo ya cabrón sí señor sí señor madre mía lo he conseguido por fin el puto safari nocturno espero que os hayáis reído muchísimo a mí me ha costado la dos me ha costado muchísimo y nada como siempre dale a like suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed buenos sed felices y hasta luego adiós